...representando Irlanda esta noche. Es bueno estar aquí. Somos de México y nos da mucho gusto que estén aquí hablando por los espíritus de la isla. ¿Cómo se sienten de tener la posibilidad de que la película se lleve la mejor película? No sé, amigo, yo solo estoy feliz de estar aquí, contesta Colin Farrell y dice su estrella. Me encanta que se haya visto en todo México, en todo el mundo. La verdad es que hicimos la película que quisimos hacer. Estamos muy orgullosos de ella, así que... Vamos a tomar la victoria y bueno, vamos a hablar de eso. Buena suerte, chicos. La mejor de las suertes. Gracias. Colin Farrell tuvo el año de su carrera entre Batman, que es una de las películas más taquilleras del año, y ahora con esta que está nominado a Mejor Actor y a Mejor Película. Y por lo de Batman le toca el spin-off de la serie El Pingüino. Un actor que en su momento era considerado el chico malo de Hollywood, solo un galán. Está convirtido en un pedazo de actor. Sí, yo creo que fue de esos actores que es tan guapo que no nos dimos cuenta de lo buen actor que era. Es correcto. Hasta ahora. Hola, esto es para México. Felicidades en esto que es fantástico. Gracias, muchas gracias por esto. Quisiéramos saber antes, pues felicitarlos y preguntarles, esto tendría que ser para Carly, ¿no? Carly, la actriz. Para la actriz. Sí, sí, ella está aquí en espíritu con nosotros, celebrando la película. Estamos definitivamente pensando en ella. Es muy difícil, pero es un recuerdo bonito pensar que está con nosotros. La extrañamos, la extrañamos junto con nosotros, pero aquí está. Pues ya ganaron un premio importante. ¿Qué sienten en relación al Oscar? Creo que estamos satisfechos de estar nominados, no creemos que somos los favoritos, por eso no estamos tan nerviosos, pero, pues bueno, vamos a sentarnos sin pensar en que nos vamos a subir al escenario, simplemente disfrutar. Pásenla muy bien y disfruten. Felicidades por su gran película. Gracias, muchas gracias. Pues ahí está el director nominado a Mejor Director y Mejor Película. Mejor Película, que ya se llevó un premio grande en otro festival. Mucha gente diría que es el premio más grande a la industria, Cannes o el Oscar. Compito por los dos. Tienen descendencia sueca. Yo pronuncié mal el nombre de la actriz. Calvi o Carly, no lo sé. Lamentablemente la protagonista de la actriz murió. Una mujer muy joven que murió antes de que la película fuera a estrenar. No pudo ni siquiera ver el estreno de la película que se volvió un fenómeno en el mundo así de nicho del cine de la gente más clavada. Se volvió una cosa fenomenal. Por eso le preguntaba. Tiene que estar dedicado para ella. Y nos dijeron que sí. Sí, sí. Es bueno verlo. Entonces, estás presentando esta noche. Y esta noche es una noche muy mexicana, ¿no? Bueno, tienes toda la razón. Podría ganar Guillermo del Toro. Lo sé. Hay una posibilidad y tendría yo el honor de entregarle a Guillermo del Toro un Oscar. Vas a abrir esta noche. Aquí, 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 aquí con México. ¿Cómo decirle que no a México? Estoy corriendo, pero estamos bien. ¿Prefieres ser presentadora que nominada? De verdad, es bonito estar aquí apoyando gente, reír y, pues, bueno, apoyar a los demás. De verdad, vamos a celebrar. Vamos a celebrar el talento. Gracias.